Esta música, ¿sabés qué? Te dice que Cintia Hackman ya está con nosotros. Con Feta, sí, a lo último. Acá en Bórteres Bahía, en Noche del Cielo. Hola, Cintia. ¿Sabés por qué estoy así? ¿Por qué? Porque voy a hablar de algo que al que la hizo le tiene que dar mucha vergüenza. Ufa. Mucha vergüenza. Yo también voy a sacar, porque me da calor los oídos, me saco la capucha. Voy a hablar de un papelón. Papelón. ¿Qué papelón? ¿Qué papelona? Bueno, hay tantos papelones en el cine, en este maravilloso cine. Pero creo que, como me comentaste, en las reuniones de producción que tenemos en el Club Argentino todos los martes, tomando el té. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué increíble! Ese Duque siempre con sus chistes, ¿viste? No, fueron. Tremendo. Tomamos el té y armamos un poquito la producción. Con scones. Y ella nos cuenta con unos scones que... Tremendo. Con higo en el medio, algo que... El higo entero está. Bien. Una película de John Travolta que... Año 2000 y está lleno de porquería, ¿verdad? Es una porquería. En sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Viste que... Porque acá hablamos de buenas ideas y de poca plata y de que genera mucha plata. Sí. Pero bueno, digo, vamos a hablar del lado B también, porque hay cosas que decís, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? No es por qué. ¿Cómo se gestó todo esto? Hay una secta. Sí. Hay un sectario y hay ganas de, no sé, hacer cosas. Entonces, ¿esto se genera por qué? Todo viene en el año 50. ¡Guau! Allá, a lo lejos. Allá hay un señor que se llama Ronald, Ronald Hubert. Ajá. Nada, este señor es escritor de ciencia ficción, imagínate, ¿viste? Sí. Tres de rete. Esos locos que venían escribiendo hace rato, sí. Tres de cómics. Y bueno, cuando vos te crees tu propia mentira, ya después, miente, miente, que algo quedará. Y empiezas a convencer al resto. Este señor formó la cienciología. Y vos decís, ¿qué es la cienciología? No es una religión nueva. Y vos decís, ¿pero qué? ¿Cómo va a salir de un libro? Bueno, 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 bueno. Claro. ¿Y lo nuestro, que salió de la Biblia? ¿Y qué es el signo? ¿El coso de Omega? ¿Qué es? Todo ficción. ¿Qué es la ciencia moderna de la salud mental? Bien, esa sería la Biblia para ellos. Sí. Bien. El libro, el libro genial. Obviamente que la salud mental ya están en contra de los psiquiatras, de los psicólogos, son como... En fin. Pasan los años, los años pasan, John Travolta, joven, dice, Ah, esto a mí me sirve, me copa. Él y algunos actores. ¿Arrancó tempranito John? No se sabe. Y sí, porque... A ver, él desde el ochenta y pico quería hacer esta serie. Esta serie la quería hacer desde hacía un tiempo. ¿Y qué pasa? En Hollywood le dijeron, ¿qué? ¿Esto? ¿Esto? No, no, mi amor. No me hiciera. Yo no entro. Yo estoy afuera. Yo también. Me voy, me voy, me voy. Nadie quería, nadie quería. Él quería ser el personaje principal, que era joven. Bien, pasó el tiempo y, bueno, le quedó un personaje un poquito más viejo. ¿Por qué? A ver, ¿de qué va la película, Chacha? ¿De qué va? De Miniel, ¿saben? O sí. De alienígenas. Bien. Ahí estamos viendo. Vamos a tomar el trailer mientras Cintia comenta. La película se llama Battlefield Earth. Bien. Ahí está, estamos viendo que unos alienígenas en el año 3000 atacan el planeta y lo destrozan, lo desarman como nueve minutos. En nueve minutos se hacen pim, pam, pum, pam, pum, pum, pum. Y quedan algunos humanos medios en aldeas, ¿viste? Nada, ahí con taparrabos, una cosa. ¿Qué quieren estos alienígenas? Quieren oro. Nada más que oro quieren. No, no es que quieren todos los... No, nada más que oro, quieren oro. Claro. Y necesitan humanos para hacer trabajos forzosos. Bien. El protagonista de esta historia es... Nuestro héroe, John Travolta, ¿no? No. Él hace de malo, él hace de alienígena. El protagonista se llamaba Good Boy, Johnny Good Boy Tyler. Bien, el rubión que apareció ahí. El rubión que es Barry Pepper, que lo recordamos por Rescatando al Soldado Ryan. Algunas películas de acción. Que hacía de francotirador ahí, me acuerdo. Exactamente. Bueno, le quedó a él. Y vos decís, ¿por qué acepté? ¿Por qué aceptaste? Claro, bien. Tenemos a Forrest Gwintaker. El del ojo mal. El del ojo que está medio como que se tomó medio café. ¿Viste? Cuando se toma medio café a la mañana que salí. Ganador de un Oscar. No le pegó a nadie, él. No. No, le pegaron a él porque así le quedó el ojo. No, él también hacía de alienígena y después dijo, me arrepiento de haber hecho esta cagada. Se arrepintió y lo dijo. Ganadora de un montón de estos premios Resis. Bueno, la rompió. Ahí la rompió. Sí, la rompió, la rompió. Bueno, cuestión, este muchacho, Good Boy, se va a pasear por ahí y encuentran a unos paisanos que le dicen, che, vamos a la ciudad toda destrozada. Sí, vamos, armamos fuego, nos juntamos todos, armamos fuego con las cañas, no sé qué. Y viene John Travolta Malo con sus trenzas que dijeron, ¿qué vos decís que es Bob Marley del año 3000? No, John Travolta que dijo, ¿qué pasó acá? Mirá, está bien lo de Bob, pero si te fijás un poquito, me hace un poquito acordar a Depredador. ¿Viste? Depredador, que tenía unas rastras, el Depredador tiene como, sí, sí, tiene ojo así de maloso y tiene como la cabeza más alta por el pelo, me parece. Sí, tiene como unas botas, ¿viste? Medio, medio así, medio, RuPaul's, Black Race. Bueno, el tema es que John Travolta los caza a dos, al otro lo mata porque dijimos, vamos a costar el presupuesto acá. Y lo pone a trabajar en unas minas de oro donde los alienígenas no se pueden acercar porque estaban como con radioactividad. O sea, fíjate que a ellos le hacían mala radioactividad ya. Primera laguna, ¿no es cierto? Hacéle una radiografía y lo matamos, ¿no? Hacéle una mamografía y ya está, explotó. No, primera laguna de guión. En fin, lo ponen a trabajar. Claro, pelotudo, te hace mala radiación. ¿En qué quedamos? ¿Venís desde 50.000 galaxias? Claro, está bien. Cuestión que Good Boy mata a un alienígena y yo Travolta y dice, no es tan pelotudo este. Al final son inteligentes, no son tan simios. Les voy a meter como información en el bocho. Recordemos que, bueno, en ese año, un año antes, un año después, se hizo Matrix. Porque esta es del año 2000. Esta es del año 2000 clavado. Y metimos información en el bocho al final, bueno, obviamente que empieza la revolución de los humanos. Llegan a una base. Yo voy a spoilear porque... No, pero con todo, con todo. Me gusta que mires a la cámara y señales. Es que no la veas, no la veas. No querés perder tiempo. Ponete a jugar, no sé, al escrable solo. Dale, dale, spoilea. Bueno, encuentran una base perdida y unos aviones casas. Y no sé qué, encuentran un videotutorial de 5 minutos. Y todos sus amigos de taparrabos, en 5 horas ya directamente saben manejar, pilotear las casas. Y bueno, nada. Destruyen a los alienígenas. O sea, que en 9 minutos habían destruido la Tierra o no sé qué. Y estos taparrabos, hombres de taparrabos, que ya aprenden a pilotear un avión con un videotutorial. Con lo fácil que... Bueno, Tom Cruise no enseñó eso. Yo me acuerdo cuando vi Top Gun en el 86. No la vi todavía. Fui, me anoté y dije, quiero bailar, quiero volar jets. Dije, qué haces de tarado. Me dije, andate. Esa fue mi primera frustración en la vida. Después de... Bueno, porque no tuviste plata para pagar horas de vuelo. Es caro. No quiere decir que no lo puedas hacer. Bueno. Alejandro. Bien. Perfecto. En fin. Errores de guión, Laguna, que hubo. Sí, ¿para qué? ¿Por qué haces esto? Cosas inexplicables, forzadas. Dos guionistas. Al principio estaba un tal Shapiro, stand-upero. Estaba bastante bien al guión. A ver, el guión se basaba en el libro que escribió este señor, Ronald Howard. Que si analizamos y estudiamos la vida de este señor, vamos a ver que es una persona, bueno, una mitómana mínimo, había tenido, aparte de escritor de ciencia ficción, su carrera en la marina de los Estados Unidos, que se cansaban de echarlo de todos lados, ¿viste? Cuando decía, no sirve para nada, hacía cualquier cosa, tenía problemas de actitud. Después, medio que se inventaba enfermedades para no ir, medio vago, medio estafador, que y así, esta religión, las religiones no pagan impuestos. Dijemos, ¡ah, ah, ah, ah! Acá está la madre del borrego. ¡Vamos a decirle a la gente, pongan dos pesos, y a dos pesos se juntan un montón de plata, pero no pagamos impuestos, porque allá los impuestos son caros, y si no, sí vas a la cárcel. Entonces este libro El trabuelto lo quería hacer tal cual Y este chapido dijo Estaba medio flexible Vamos a acomodar esto Así no Y contrataron a Corin Mendel Que yo lo busqué Tiene cursitos de guion No sé si está ahí Pero bueno Salen unos dólares El cursito no es impagable Pero yo no tomaría cursos Con lo que hizo Igual a ver Le dijeron hacelo así Pero bueno Los planos todos torcidos Vos decís me tengo que tomar un dramamine Para ver esta película Y el director El director trabajó En como Digamos en algunas películas Y también estuvo en Star Wars pero no dirigiendo Sino en la parte técnica Tiene esos planos que se abren Sí, sí, los básicos de Cosos De PowerPoint serían Sí, sí ¿Por qué tanto? ¿Por qué el abuso de esto? ¿Por qué abuso de las sustancias? Bueno Es todo terrible Todo terrible Sí, Chacha Pero no, no, desde el comienzo Porque ahora estoy observando el flyer O sea, el póster Como decíamos en los noventas Y ya la cara de John Travolta Gigante Pero enorme Como diciendo Sí, soy yo Acá estoy Ya vendría creído Porque venía de haber resurgido Gracias a Quentin Tarantino Por Pal Fiction Dijo, bueno Yo todo lo que hago Todo lo que toco es magia En este momento no Yo no estaba obsesionado con esto Y quería encontrar inversores para el proyecto Y obviamente que todos le dijeron No, gracias No, me dejé la leche en el fuego No, hoy no puedo Estoy a fin de mes Dijeron, bueno Hasta aquí Aparece un productor Loco El productor en cuestión Tenía antes unas cadenas de máquinas secadoras Digamos, una lavandería tenía Claro Una cadena de lavanderías Y después este señor Se puso unos clubes nocturnos ahí en Hollywood ¿Y qué hacía? Financiaba proyectos que nadie los financiaba Pero los financiaba recortando mucho presupuesto Te recortaba el caché de los actores Recortaba todo lo que podía, viste En vez de jamón Daba paleta Digamos así Y así quedaba todo Este es el key de la cuestión Este ¿Por qué? Este señor dijo Dame 75 millones de dólares Yo te la hago Te hago una cosa Pero 64 había salido Matrix X-Men había salido 75 Y eran de la misma época Y qué efectos Qué efectos, por Dios Qué linda Qué bien usados primero Qué novedosos Y qué Qué me dijiste No, me dijiste Matrix ¿Y cuál es la otra? X-Men X-Men Bueno, tremenda también ¿Pero qué pasa? Acá está el pute A ver Este señor te dice Dame 75 que yo te la hago El clásico El clásico Vos dame Vos dame Que yo te doy Tenía una productora ¿Sí? Este muchacho Por supuesto Todos tienen productoras Franchise Pictures Cuidado con esa cámara Que se está por caer Sí, porque levanté el micrófono Franchise Pictures Convenció a otro estudio Y dijimos, bueno Se aliaron Con otro que nada Hay que ver Pero el quid de la cuestión Es ¿Qué pasó? Que la película no salió 75 ¿Cuánto salió? Salió 40 ¿Dónde están los otros 35? Glug, 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 glug 29 con toda la furia 29 ¿Pero qué pasa? Lo demandaron Le mandaron a Eli Samaha Que era como No era japonés Pero bueno No sé qué era Un híbrido Lo demandaron por 121 millones Por estafa Porque decimos ¿Dónde está la plata? Claro Vos me dijiste que habías puesto Tanta plata Y nos pusiste Y mirá lo que es Cartón pintado Así que al final Le mandaron a este muchacho La película fue Tremendamente Mala Mala La peor de la década Dios Este Creo que uno de los guionistas Fue a aceptar El premio Razzis Y dijo sí Y sí La verdad Claro Yo ni la miraría Este Así que Sí No te quiero spoilear Capaz que lo tenías ahí Como bonus track Pero Viste que ¿Quién es también de la religión? Claro Tom Cruise ¿Y qué hizo Tom Cruise? O sea Nunca supe si es verdad O mentira Contame Que se comió la placenta De Del hijo Y de la hija Y si le metes mucho picante Y un poco de sal ¿Puedo decir que sale? Y que vos come mondongo Chacha No, no Es imposible Primero porque ya no estoy en edad De masticar nada Tengo que comer cosas muy Muy suaves Nuestros oyentes Nuestros oyentes estarían Es terrible Imaginando ¿No? El comedor del chacha Sí, no Son terribles Tengo Igual son todos originales Por suerte Pero no Bueno Hay una Hay una documental De la cienciología Que se llama Going Clear Que habla de Cosas terribles ¿No es cierto? Se supone Que Los 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 que están en esa secta Digamos en esa religión Se tienen que ir a confesar Pero esas confesiones Son Son grabadas Entonces después Utilizan A ver Porque vos tenés que decir Qué es lo que te trauma Para poder Ser trabajado Porque supuestamente No creen en un dios Sino que Uno tiene que Elevarse Autoelevarse ¿No? Como un autoelevador Bien Entonces vos tenés que hablar De tus traumas Para que te lo puedan Solucionar ¿Sí? Entonces esas escuchas En algún momento Las usan Como Este Chantajes Esto es lo que diría El Going Clear El El documental Ajá Todo Todo negado Por 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 Travolta Por Travolta Por la gente A ver Este Tienen como Flota De 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 barcos Tienen como una Una army Un army Ahí Este Está como No sé Es todo Muy raro A ver El tipo Es de los 50 Y se hacía Ciencia ficción ¿Viste? Escribió cualquier Gansada Igual Tenía como ese carisma De que te convencía Pero De ahí Ah Y no te revelan Todo Mientras más plata Ponés Esto es como el póker Pagás por ver Claro Mientras más plata Ponés Más podés ascender Y después de ahí Podés ver Los originales Que escribió Ron Y supuestamente No la querían A Nicole Kidman Porque Nicole Kidman Tenía el padre Que era Psiquiatra Y ellos A los psiquiatras Supuestamente Todo Supuestamente Por eso Se disolvió Esa maravillosa Pareja ¿Verdad? A mí me parecía Un poco medio Forzado Me parece que La carrera De Nicole Kidman Despegó Una vez que Se separó De ese enano Feo Que raro Era muy alta Para Tom Bueno Estuvo como Como un stand by La carrera de Nicole Kidman Y después despegó Pero fijate Como decayó La carrera De la Bueno La otra no apareció Nunca más Peli Lope Cruz Dijo Yo me voy a la Bosta De este loco Y la otra No apareció Nunca más Creo que La última Que yo recuerdo Así Taquillera Fue la de Batman La primer Batman Es más Esta chica Esta chica Que estaba en Este Ay ¿Cómo se llamaba Esta serie? Dawson's Creek Dawson's Creek Salió con Fox Este Moreno actor Durante muchísimo tiempo Después de Tom Cruise Pero tuvieron que mantener En el secreto Ah mira ¿Por qué? Porque estaba El otro quería Que no se sepa Había supuestamente Todos estos Supuestamente Un contrato firmado Que no podía tener Relaciones con otra gente Después de separarse Del señor Tom ¿Por qué?